Este es un doctorado que se estuvo trabajando todo el año pasado y este año culminamos ahora en febrero con el diseño total del plan de estudios y la preparación de toda la documentación para ser presentada en Coneau. En esta instancia está presentándose hoy en Coneau para la aprobación final para que ya después logremos la implementación en cada una de las facultades. Bien, si viene el tema por ahí de los tiempos, sabemos que es como un poco que se puede llegar a tarde, ¿pero se tiene en cuenta un mes, alguna fecha en la que se pueda empezar a dictar este doctorado? Y las previsiones son en el segundo semestre, en el segundo cuatrimestre, es probable que a partir de ahí ya se pueda empezar a hacer las presentaciones en cada una de las facultades porque como es interinstitucional, están trabajando las facultades de Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, no sé si la nombre, y la provincia de La Rioja. No sé si me falta alguna salta, también está. Y cada una de ellas en su consejo superior ha tenido que hacer la aprobación del plan de estudio por medio de la ordenanza respectiva. Y en nuestra universidad se dio en este mes la aprobación. Bien, es interesante también ponerse a pensar cuál es el beneficio que recibe una persona al doctorarse en Economía, ¿qué es lo que recibe? ¿Cuál es la importancia también de tener este conocimiento y de perfeccionarse en esta área? El doctorado tiene como objetivo preparar a futuros profesionales y más teniendo en cuenta el área de docencia y el área de investigación, o sea, la profundización en la investigación y en las producciones académicas, que es lo que se requiere para la jerarquización de las universidades. Y en nuestra región no existía un doctorado de este tipo, dirigido específicamente para los profesionales y para los docentes de ciencias económicas. Así que viene a generar un aporte muy importante en la región. Y sobre todo, dirigido específicamente hacia temáticas que hacen a la economía de esta zona, porque son todas las universidades del norte. Bueno, quiero recalcar eso, o sea, está dirigido para docentes que tengan un grado o una preparación en el grado de maestría o una formación equivalente que te permita acceder a esta formación. Por supuesto, el dominio del inglés u otra lengua para poder interpretar y leer textos académicos en otro idioma. Estamos charlando con María Antonia Pedraza, que es docente de la carrera de contor público por este doctorado regional de ciencias económicas. Preguntarle, profe, también, estamos como en un momento, me da la sensación, ¿no?, en esta actualidad y, bueno, por todas las políticas que está implementando o llevando adelante el nuevo gobierno, que hay como una costumbre de hablar un poco más de economía en el común de la gente, ¿no? O sea, queremos entender lo que pasa por ahí cuando nos hablan de retenciones, cuando nos hablan de la suba del dólar, cuando nos hablan de inflación, de deflación, conceptos que quizás para la mayoría son como bastante abstractos, ¿no? Preguntarle si nota también esto en principio. Sí, sí, justamente tiene dos orientaciones, una orientación en contabilidad y otra orientación en gestión pública, en donde en la gestión pública se habla de la economía para las dos, o sea, para las dos orientaciones se va a hablar de la economía, casi siempre estamos vinculados, y desde la carrera de ciencias económicas no podemos desconocer lo que pasa en tanto la macroeconomía como la micro, o sea, que desde este doctorado es la profundización del estudio de las áreas económicas. ¿Cuáles creen, profe, que son los aportes que pueden hacer los profesionales de ciencias económicas, bueno, tanto a los riojas como al país, en un momento, como digo, no tan particular, también en el que nos encontramos de pronto hablando de conceptos que capaz ni entendemos del todo, pero bueno, sabemos que nos atraviesan de algún modo, ¿no?, en lo cotidiano. El aporte del profesional en ciencias económicas tiene que ser del lado de la licenciatura en economía. El contador está preparado, pero para las organizaciones en su preparación de documentación para la información y la toma de decisiones. El profesor en economía tiene una formación justamente para poder asesorar en todo lo que atañe a la macroeconomía y a la microeconomía. Y para la contribución que se puede hacer desde el doctorado es atender las necesidades que hacen a la región, a la provincia, en la explotación de sus recursos naturales y en la generación de riqueza. O sea, los profesionales de la zona o de la provincia van a articular en forma colaborativa con este doctorado, por eso es la importancia, y se van a conocer problemas comunes a la región, como son las provincias del norte, y problemas particulares de cada una de ellas en cuanto a los recursos y a las ventajas competitivas desde el punto de vista económico. Es por ello que se le da tanta importancia. Y los docentes también vamos a articular, porque hay un comité académico que estuvimos trabajando y en la elaboración del plan de estudio hay seminarios obligatorios para los futuros participantes que les va a dar, digamos, esa formación y que van a poder contribuir a la del desarrollo de planes y programas económicos acorde a cada una de las necesidades de las provincias y articuladamente para conocer cuál es la problemática que les atraviesa. Bien, bien. Y última consulta, lo decía usted, la palabra importancia. Pero me interesaría enfocar la importancia, por ejemplo, en el sentido de que estamos en una situación crítica como universidad. ¿Cuál es la importancia de que, bueno, se esté abriendo una nueva carrera cuando por ahí el panorama no es tan alentado? No, hay que ser optimista con respecto al panorama, defenderlo, la educación pública. Yo creo que no está eso en el objetivo de este gobierno. Es mi punto de vista. En ningún momento se dijo de que se va a cerrar la universidad. Y la defensa debe venir de la misma institución. Somos todos universidad y todos debemos salir a defenderla. Pero la defensa la tenemos que hacer desde el aula, desde la educación, con nuestros estudiantes. Cada uno de nosotros está haciendo, o sea, hay un presupuesto detrás de cada uno de nosotros. La educación pública, o sea, con nosotros vamos a dar clases. A mí me pagan un sueldo para poder impartir mis conocimientos. Y los estudiantes que están del otro lado, en el momento que terminan su carrera o culminan con esa profesión, uno los tiene que educar también en ese sentido, diciendo que no es tan gratis la educación. Porque los recursos con los cuales a mí me pagan el sueldo para poder impartir los conocimientos vienen de la recaudación impositiva. Y la recaudación impositiva, los recursos principales por los cuales se alimentan las universidades, provienen de la actividad privada. Entonces, lo que nosotros tenemos que propender es a que se aumente esa actividad privada. Hoy estamos en una situación económica muy crítica por un desbalance de las cuentas macroeconómicas. Bueno, porque hemos venido así arrastrando este déficit y la emisión no es buena. Y bueno, en este momento están en corrección y esa corrección implica una recesión. O sea, estamos en una actividad económica en donde se ha bajado. Entonces, va a haber menos recaudación impositiva. Y por lo tanto, los recursos se tienen que administrar en forma eficiente. Ese es el objetivo que tiene todo, que todo entre, tanto del nivel nacional, o sea, como un gobierno, hasta los particulares mismos. Es algo muy básico. Y con respecto a la universidad hay que cuidarla entre todos, y especialmente en el aula, hacer entender cuál es la misión que tenemos. y cuidarla desde el aula. Bueno, María Antonia Pedraza, docente de la carrera de contador público, muchas gracias. Gracias a ustedes.